Bueno, la verdad, los jugadores dieron todo en la cancha, un lindo partido, un lindo espectáculo y los goles no llegaron, no se concretó y sabíamos que si no los hacíamos, los rivales, pues el rival no lo iba a hacer y desafortunadamente caímos en el juego de Boyacá y realmente la desesperación ganó en contra. Bueno, lo futbolístico, un Boyacá que supo elaborar, supo llegar asertivamente con buenos pases, regalamos las bandas y cuando se regalan las bandas se cobra porque se genera una superioridad numérica en donde es imposible que el portero logre evadir este tipo de pelotas. Sí, realmente son jóvenes muy chicos, o sea, de edades muy cortas, 16, 17 años, 19 y la desesperación no la supieron manejar y aquí nos costó, nos costó con un rival que es bastante fuerte, desde un principio lo dije, un señor rival y los partidos son jugando, no se puede decir nada más frente a ello. Bueno, en lo anímico uno tenemos un jugador expulsado que es nuestro cierre, es un jugador fundamental en el equipo pero yo creo que si la mentalidad nuestra y el lema que es sostener aún tras la derrota vamos a sacar adelante de pronto estos partidos. La calentura en el encuentro usted sabe que corre, los jugadores se dejan calentar muy fácil, ya se había acabado el partido cuando sucedió de pronto estos intercambios de palabras, de empujones y pues realmente pido excusas si mi actuación no fue la mejor en estos momentos pero realmente lo que se hace con el corazón, el trabajo que se viene desarrollando y pues fueron muchas llegadas del Huila, muchas llegadas, no concretarlas, eso duele, duele bastante pero vamos a levantar cabezas y vamos a salir frente a nuestro próximo rival.